A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Gracias, Carlos. Y hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a rodar la pelota. También en la derecha. ¡Y utiliza la cabeza! Ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterle presión de... ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Sí, buen balón! ¡Adelante! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Y la juega al hueco! ¡Y la cuelga! ¡Qué mal momento para marcarse un autogol! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Qué buen control! ¡Golpea el balón! De la misma forma, seguro. ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! No creo que puedan quejarse mucho. Cuando han tenido la pelota, no han sabido qué hacer con ella. Y no han sabido tampoco parar al rival. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. Por si no se han enterado del partido, ha comenzado. Julio, ilumínanos con tu sabiduría. ¡Va a disparar! Se ha salido muy bien de la marca y ha anticipado el centro a la perfección. Lo malo es que no han conseguido definir todo lo bien que deberían. ¡Prueba el pase al hueco con ocasión clara! Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. La pelota rueda de nuevo. ¡Pero qué bien la pega! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Luis Suárez. Es el jugador más peligroso. Y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Hay que lo dejen en paz, pero no hay tutí. ¡Luis Suárez! La controla Rodrigo. ¡Aban Rodrigo! ¡Oh, ha fallado! Buscó el remate con la cabeza. Podría haber supuesto el empate. Ahora mismo tiene que estar tirándose de los pelos, ¿eh? Era su gran oportunidad y no han sabido aprovecharla. Messi parece que sale de esa. ¡Ah! Llega la ocasión. Buena intervención del guardamento. ¡Arián! ¡Gesco! No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Les habla Carlos Martínez. Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol. Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. Casemiro. Balón arriba. ¡Qué mal momento para marcarse un autogol! Ese gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante. Pelotazo en largo. ¡Consigue salir! ¡Busca el remate! ¡Ha golpeado libre de marca! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Boca hacia la banda. Cristiano Ronaldo. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Remata! ¡Pone la zona de peligro! ¡Esto huele a contraataque! ¡Pues llega la ocasión! ¡Oportunidad de nuevo! Por ahora, de momento, sí que han sabido contener los ataques con comodidad. ¡Tira! ¡Qué genialidad de Benzema! ¡Mete en la directa y se ponen dos por delante! ¡Se lo ha puesto en bandeja de plata! Yo no sé en qué está pensando el jugador y qué se esperaba que fuera a pasar, la verdad. Su indecisión le ha costado muy caro al equipo. ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Consigue salir! ¡Dentro de Toledo! ¡De cabeza! ¡La lanza hacia la banda! ¡Oportunidad de remate! ¡El hueco en esa banda! ¡Dani Carvajal! ¡Dentro de arriba! ¡Y cabezazo! ¡Benzema mete la sexta! ¡Grandísimo control! ¡Busca el disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Bueno, bañar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Cristiano Ronaldo es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. Es sin duda el hombre a marcar, no perdona una. ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! Hoy han estado concentrados, implacables y letales. ¡Es su segundo gol del partido! ¡El Real Madrid ha tenido una potra increíble! Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero, ¿eh? Esa era la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de Alex Galvez. ¡Va por el gol! ¡Gol! Solo fue el a por donde parecía imposible. ¡Un golazo de antología! Increíble, Carlos, increíble. ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia. Porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. El Real Madrid debería empezar a pensar en realizar algún cambio. De hecho, todavía le quedan dos. ¡Vaya error Garrafal! La quería echar fuera y la metió en su puerta. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido. En especial, su gran actuación en ataque. Vimos llegadas y una definición de gran categoría. ¿Cómo has visto el partido?